¿Quién te lo dice? Solo tumba ¡Gosa, goza! Mi gente del Putumayo, Cauca y Nariño ¡Ey! ¡Así! ¡Así! ¿Cuántas veces te rogué que te quedaras? Que yo te necesitaba aquí a mi lado Y si te marchabas que ya no volvieras porque todo dejaría en el pasado Yo te dije que no, que no te fueras Que no acabes el amor que nos juramos Yo te dije que no, que no te fueras Te rogué que te quedaras a mi lado Ahora es muy tarde, ya no te quiero Ya no me busques, vete, te lo ruego Ahora es muy tarde, ya no te quiero Ya no me busques, vete, te lo ruego ¡Giselle Music! ¡Para ti mi amor! ¡Oye Lucas! ¡Este es tu ritmo! Aún recuerdo aquella vez que te marchaste Ni siquiera un adiós Tú me dijiste que de silución tan grande me dejaste Y pensé que tal vez nunca me quisiste Yo te dije que no, que no te fueras Que no acabes el amor que nos juramos Yo te dije que no, que no te fueras Te rogué que te quedaras a mi lado Ahora es muy tarde, ya no te quiero Ya no me busques, vete, te lo ruego Ahora es muy tarde, ya no te quiero Ya no me busques, vete, te lo ruego Ahora es muy tarde, ya no me busques, vete, te lo ruego Ahora es muy tarde, ya no me busques, vete, te lo ruego Siéntelo, te lo ruego Siéntelo, te lo ruego Así 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 que